Señoras y señores, aquí está Boca Juniors, aquí aparece Boca. Ya está, eh. Señoras y señores, la orden de Valle, el partido en marcha. Primera pelota, primera salida de Berra, lo trabó con todo, metiendo Caleri. Un delantero muy vivaz. Acortando ese balón, Cominque, pero igual le queda a Meli. Señoras y señores, la pelota al córner. Le pegó Marín, la pelota al córner de Caranta. Se la ve encima Caranta la pelota. Marín llega allí a esa posición después de haberla ganada y con espacio, con tiempo, remata al arco. Sin dudar, saca el remate y Caranta se la ve encima. La ataja muy bien el arquero de Central. El lateral, que tiene que hacer Marín. Va sacando la pelota a Herbes. Atención, Caleri para Chávez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! De Boca, señores. Lo hizo Chávez, que le encanta el arco. Señoras y señores, un gol tremendo. Un zurdazo extraordinario de Chávez. Boca a uno. Rosario Central, cero. Chávez, goiza. Espectacular la maniobra. Espectacular el gol. La clava arriba. Un muchacho que tiene todo para ser ídolo de esta hinchada. Sin ninguna duda. Si convierte goles de este tipo, de este tamaño, va a ser recordar a los grandes goleadores de Boca. Aquí con el pecho, se la deja. Caleri a Chávez. Y la engancha como viene para meterla en el ángulo. La jugada toma mayor trascendencia todavía. Porque Caranta vuela para tratar de impedir el remate de Chávez. Una virtud en ataque que lo hace un equipo a veces imparable. Y Boca tiene esto que es colectivo. Y acá lo saca de zurda. Sigue Chávez para el segundo. Chávez. No, quiere hacer todos los goles él hoy. Estaba solo Carrillo por adentro. Mete Chávez. Insiste Boca. Gana 1-0. Mete Chávez. Señoras y señores. Y sigue ahora Colasa. Ahora, Boca colectivo está muy junta. Y está bastante bien. Señoras y señores. Ahora. Se formó un equipo. Lateral de central, Miembra. Lo increíble es que estos jugadores eran muy cuestionados cuánto tiempo atrás. Cuatro fechas atrás. Cinco fechas atrás. Hasta el partido con estudiantes. En la cuarta. ¿Cuántas cosas cambiaron? ¿No? ¿Cómo el jugador borra momentos negativos y rápidamente pasa a ser positivo? Y decía Robarrenas. Yo tengo poco que ver, ¿eh? Aquí está Marín. Herbes. Señoras y señores. Aval dijo. Terminemos con esto. En un pleno ataque. Aplausos señores en la bombonera de los locales. Aquí en su estadio. Boca le está ganando en este primer tiempo. 1-0 a central. Boca le gana a central por un tanto contra cero. Marcelito. Sin cambios Mariano para afrontar el segundo tiempo el equipo del Vasco Arroa Barrena. Alico. No hay cambios en el Canalla. Sorpresa. Lo silbaron a Caranta cuando fue a buscar su arco. Arquero de aquel campeonato Libertadores 2007. Señoras y señores. La orden de Valle. El segundo tiempo en marcha. De una actuación fantástica que en aquella final, ¿no? Sí, señor. La pelota de Colasso para Chávez. Colasso. Herbes. El tema es el juicio, me parece, que mantiene o que le hizo a Boca. Es cierto que Boca no se para. Parece puestos fijos. Pero Gago ahora estaba por la izquierda porque Meli se ha venido para acá. Aquí va Marcelo. ¡Meli! Señoras y señores. Saque de arco. Carrizo viene a la derecha. Herbes va otra vez entre los centrales. Y le queda toda una franja por la izquierda a Colasso. Si bien es cierto, Gago se inclina hacia la izquierda. Juega más por adentro. Y le queda toda la franja a Colasso para ir o como volante por izquierda o terminar como extremo por ese sector. Va sacando la pelota Echeverría. Allí está Gago limpiando. Pelota para Meli. Echeverría fue al ataque. Segundo paro Carrillo. Mete Meli. Ahí está el gol de Chávez. Viene. Tapó el arquero. La va buscando Meli. Gran atajada de Caranta. Y qué bien se situó. Qué bien se paró. Por adentro Chávez para recibir esa pelota. Aquí vamos a ver. Por el interior de la cancha va Chávez buscando su perfil. Y tapa muy bien Caranta. Meli le da una muy buena pelota. Le entra con la cara interna y el arquero tapa muy bien. Habrá tiro de esquina. El córner que tiene que hacerse. Y Aguirre para Barrientos. Atención, linda maniobra. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¡Barrientos! Pide el córner. No se lo da. Junto se enoja. Barrientos abre los brazos. Y esto es arco para Aval. Una acción de la que saca provecho central. Decíamos, de estas no va a tener muchas de las pelotas quietas. ¿Concorda? Sí. Digo, ¿no toca la pelota de Orión? La pelota es de Gago. La quiere Chávez. El centro viene. Ahí está el gol. Viene. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Chávez, señores. Gran pase de Fernando Gago. Señores. Boca 2. Rosario central 0. Chávez lo hizo. Puede ser cosa seria este muchacho acá. Lo apuntaba en Banfield. ¿Qué edad tiene Chávez? Chávez tiene 23 años. ¡Qué futuro! Con esa camiseta, estos goles, los de Banfield valían. Con esta camiseta, dos goles en un partido internacional. Un pase magistral de Gago, libre. Y una entrada de Chávez a cabecear. Lo ve también Gago. Y él le mete el cabezazo al otro palo. Cruzando la pelota. Tremendo gol. ¡Qué noche la de Chávez, no! Es el tercero. Los tres los hizo en la cancha de Boca. Es el segundo doblete. El último lo había hecho contra Olimpo. Insisto en lo que nos preguntábamos en la previa. De las ganas que tenía Chávez. Y si podía. Como una de las claves. Va al remate, al arco directo. ¡El toque del Catadillas! Tuvo el tercero Boca. Saque de arco. Bien Caranta también, otra vez. Ha tenido dos o tres atajadas muy importantes. Con muy buena reacción. Aquel remate a Marín en el primer tiempo por arriba del travesaño. El gol fue un golazo. Hizo el esfuerzo para poder atajarlo. Este también. Entraba muy solo. Van a verlo ahora. Después de este envío de Gago. Aquí la tira. Chávez la va a buscar. El arquero amaga. Estamos solo Chávez. La cabecea. Nada que ver el arquero. Caranta estuvo bien. De lo mejor de central. Quizás el mejor de central. Catadillas que con Herbes delante suya. Empieza a mostrarse otra vez en buen nivel. Antes salía desesperado. Con poca cobertura delante suya. Teniéndolo Herbes. Cambió. Herbes que mete. Y se viene señores el gol. No tapó Caranta. Y como dijo Niembro. Ha sido el mejor de central. Se lo perdió Colasso. Sale a tapar. A achicarle a Colasso. Que parte bien. La tira abajo. Y el arquero de central es una de las figuras de la noche. Ahora tiro de esquina para Boca. Ahí está lento. Pero igual sale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que... Laburo. Acá viene Fuenzalida. Gol. ¡Gol! 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 Aquí van a tocar la pelota y queda desarmado el lateral. Sale Caranta que atajó todas y casi ataja esta. Y fue en salida del pase de Gago. Que otra vez participa en la habilitación. Ya lo había hecho con el gol de Chávez. Fue en salida, puntea la pelota y pone el 3 a 0. Es una fiesta la bombonera realmente por la actuación de un equipo que fue... ...de mayor a menor, pero que a pesar de ir de mayor a menor por el gasto que hizo en el primer tiempo. Ferrari. Allí aparece el capitán. Domínguez. La pelota para Abreu con Marín. Gana Marín. Había posición adelantada. Será tiro libre para Boca Juniors. Cuando el árbitro, señoras y señores, marca el final del encuentro. Aquí en la bombonera. Una muy buena actuación de Boca Juniors. Goleando 3 a 0 a Rosario.